Música Rándula y la morena Terradas fraternidades O povo es que máis ordena Dentro de ti o fidado Dentro de ti o fidado O povo es que máis ordena Terradas fraternidades Rándula En cada esquina un amigo En cada rostro igualdad Grandor La vila morana Terra da fraternidades Música Música Asombrado Música 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 Música